Bien, parece que quieren desarmar al equipo de Santos, digo, y me parece muy interesante la posibilidad de llegada de ciertos futbolistas, así que bueno, muchísimas gracias, el día de hoy por el favor de su atención. Vamos a estar platicando hoy de tres futbolistas que la verdad ilusionan mucho por ahí al equipo, que ilusionan bastante con una posible llegada, así que pues si todavía no están suscritos, ya les invitamos a que lo puedan hacer, la verdad es que no se arrepentirán de las noticias. Y vámonos con el equipo de Cruz Azul, que está pero moviendo bastante esta información, así que vámonos directamente con este tema, vámonos directamente con esta cuestión, y la verdad es que hoy se ha estado hablando muchísimo el tema de la posibilidad de poder llegar, así como lo escuchan, tanto Matheus Doria en la defensa, el tema de Juan Brunete al mediocampo, y la posibilidad de Harold Preciado. Todos futbolistas de muy buena calidad, vamos a analizar un poquito los precios de cada uno de ellos, Cruz Azul está en un punto donde tiene que reestructurar la plantilla, y tiene que llevar a los mejores, así como lo escuchan, a los mejores futbolistas, a este equipo, a este muy buen juego, y pues vamos a ver ahí la situación, ¿no? Así que hoy el tema de Bruneta, el tema de Bruneta es interesante, ¿cuál es el precio de este futbolista? Yo creo que ahí también es importante de mencionarlo, la verdad es que el futbolista aproximadamente se encuentra en un precio aproximado, y digo aproximado, de los 5.5 millones de euros, la verdad es que por ahí sí considero que vale bastante la pena el futbolista, pero también me atrevo a decir que no es un futbolista económico, ¿no? No es un futbolista económico, y pues vamos a ver qué ocurre en esa situación. Entonces, pues bueno, se habla muchísimo de las cualidades del futbolista, es un futbolista que viene muy bien en el mediocampo, es un futbolista que genera bastante fútbol por ahí, y pues obviamente lo colocan como una de las opciones interesantes para venir. Entonces, pues vamos a ver por ahí qué ocurre, digo, creo que vale bastante la pena, tiene un toque de balón muy bien, reparte muy bien el balón por ahí en el mediocampo, es un futbolista que le gusta presionar, que le gusta ir al frente, que le gusta bajar, subir, o sea, es un futbolista muy muy completo, la verdad es que un mediocampista que cualquier equipo probablemente desee, y creo que ahí es importante de también resaltar esa cualidad, que es un futbolista que sí, ¿no? Pues todos los equipos pueden llegar a decidirlo, a desearlo, y pues vamos a ver qué ocurre en esa situación, ¿no? Pero sí suena muchísimo, suena mucho la oportunidad llegada del mismo, vamos a ver qué ocurre por ahí, si se puede cerrar algo por el estilo, y pues obviamente desear lo mejor en esa parte para el club, pero pues obviamente ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios, sobre qué es lo que piensan, y pues a desear lo mejor en esa situación. Ahora, también junto con ello está el tema del mediocamp, de la defensa, y Matheus Doria, que no es un nuevo fichaje que se esté sonando, ya desde hace bastante tiempo el club lo está buscando, quieren la posibilidad de llevar a Matheus Doria al equipo, y yo os lo digo, lo veo un poquito complicado todavía, ¿no? Creo que es un futbolista con muy buena capacidad, pero de igual manera el tema del sueldo es altísimo, ¿no? Y creo que ahí, pues el equipo no es que no pueda, sino que no debe pagar tanto sueldo con futbolistas que probablemente no te garanticen una plusvalía en un futuro, o que no te genere un buen fútbol, no. La verdad es que yo creo que ahí sí es un tema complicado, sí es un tema difícil de analizar, y pues bueno, obviamente pues ahí esperemos que haya buenas gestiones, que haya buen fútbol, y pues vamos a ver qué ocurre en esa situación, ¿no? Pero, pues bueno, ojito ahí con la situación, ustedes obviamente pues no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir, que para nosotros es súper importante, se va a llegar a más personas. Y por último, el más esperado, es el tema de Harold Preciado, este delantero colombiano, que bueno, desde hace un buen tiempo, suena muchísimo, y me atrevo a decirlo, suena bastante como una de las opciones para poder venir, y creo que sí, ¿no? Vale bastante la pena el futbolista, ha demostrado tener buen fútbol, ha demostrado tener muy buena gestión, ha demostrado ser un futbolista que se puede confiar en él, creo que en ese sentido no se puede decir nada negativo de este crack. Entonces pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? Por ahí con esa negociación, y si se puede llegar a algo, pues qué mejor, ¿no? Así que Harold Preciado también apoya en la parte de la delantera, ya estaremos viendo qué ocurre, y pues ahí a desear lo mejor en esa situación, ¿no? Pero ustedes déjenlo aquí abajito, ya nos estaremos viendo en la próxima, hasta luego, chao, chao.